¡Buenos días! Estas son las 5 de Millos Millonarios 1 en Vigado 2. Por acá, profesor Pinto, Mauricio Gordillo de losmillonarios.net. Profe, le voy a hacer la misma pregunta que le hice hace 6 meses en el primer partido de local, porque los hinchas quieren tener claridad sobre esto. Los directivos, el señor Serpa, el señor Camacho, ¿le han cumplido a ustedes los requerimientos, obviamente dentro del presupuesto que ellos tienen, ¿le han cumplido a ustedes los requerimientos de nómina para llegar a la final de la Copa y para llegar a la final de la Liga de este semestre? Estamos modificando la nómina. Esos requerimientos no los puede ni cumplir ni Barcelona ni Real Madrid. ¿No ve cómo está Real Madrid? Entonces es difícil. Ustedes no se imaginan las dificultades que hay en negociación con los jugadores. Yo en mi vida nunca había visto eso. Las complejidades y los compleques que hay para negociar, traer un jugador. En fin, estamos, hicimos una solicitud. A un venido vino Arango, que nos puede dar una mano, un jugador que no conocía que tiene cosas. Como lo dije, Salazar regresa. Estaríamos buscando un centro delantero que acompañe y que tenga presencia acá. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. No es fácil, te lo digo con todo honradez. No es la culpa que le diga yo a los directivos, no. Esa teoría de que el técnico exige a los directivos, quédame, lo que eso no existe. Se pide, indudablemente, y se mira. Claro que le hay requerimientos y hemos luchado para que regreses Salazar, que lo conocemos. Y hemos luchado para que regresen otros y estemos en eso. Pues no es fácil ese concepto de que se le exige a los directivos. Pues sí, hemos pedido, porque ellos lo están diciendo primero que quieren ganar y no perder plata, ¿no? Empecé con las declaraciones del profe Pinto en la rueda de prensa, la pregunta que le hice sobre los refuerzos, porque quería que de la voz del profe Pinto ustedes escucharan las explicaciones que dio. El resto de la rueda de prensa lo pueden encontrar en el canal de losmillonarios.net.tv. Al final del video les voy a dejar el link para que ustedes observen la rueda de prensa completa del profesor Pinto. Definitivamente hace falta refuerzos en millonarios. Creo que todos lo tenemos claro. Creo que todos sabemos que el equipo está flojo en cuanto a nivel, está flojo en cuanto a trabajo y también flojo en cuanto a algunos jugadores, en cuanto a los refuerzos. Porque este equipo de millonarios es menos que el del semestre pasado y creo que eso lo tenían claro todos, incluso, así no lo digan abiertamente, el profe Pinto y las directivas. Más allá del juego, que ya ahorita voy a hablar de eso, pues me queda a mí la sensación que volvimos a lo de siempre. Y es que el primer semestre es una energía diferente, es un trabajo diferente, son unas contrataciones diferentes también. Y en el segundo, pues pasa lo que pasa siempre o ha pasado durante la administración de Gustavo Serpa y Enrique Camacho. que el equipo se viene a menos anímicamente, que el equipo se viene con un bajón importante en cuanto a nivel y en cuanto a contrataciones también se ve ese bajón también del primero al segundo semestre. Vamos a ver cómo soluciona el profe Pinto y los directivos, perdón, cómo solucionan esto, cómo traen, espero yo, aparte de Juan Camilo Salazar, un delantero de alguna credibilidad, un delantero de alguna jerarquía, porque la verdad, millonarios se ve falto de nómina. Y aún así, con todo ese falto de nómina que creo yo que le hace falta a millonarios, que somos menos que el semestre pasado, pues el equipo no puede jugar tan mal, no debería jugar tan mal. Yo sé que lo fácil aquí sería decir, sí, mire, todos son unos pecho fríos muertos, pero yo insisto que este equipo debería jugar mejor. Y debería mejor jugar atacando y sobre todo defendiendo, porque esos errores, y yo lo decía en los videos de pretemporada, que lo más importante era que el profe Pinto corrigiera pues lo malo que se había hecho. Y sí, Envigado no llegó apenas tres veces, pero unos errores defensivos gigantes en las jugadas de gol. Bueno, Moreno y Macalister Silva se comen el primero, no marcan bien. El segundo, pues la falta llega luego de una mala entrega arriba de Juan David y un contragolpe, donde volvimos a vernos muchas veces, y eso es lo que más me preocupa, volvimos a vernos muchas veces los cuatro defensores y Duque contra el resto. Entonces, pues, mal hay millonarios que no defendió bien, que no trabajó bien, y el ataque pareciera que no entrenaran. Oiga, yo no creo, yo estuve el viernes en la sede de millonarios y pues estaban entrenando. Pero, ¿cómo es que Juan David y Maca no se entienden? ¿Cómo es que Juan David y Hansel todavía no se entienden? ¿Cómo es que Hansel y Lazo no se entienden? O sea, ¿cómo es que los circuitos de ataque todavía no están claros? O sea, eso es lo que me preocupa, que no esté claro el circuito de ataque y que no se entienda qué se debía hacer. Mire que luego de la expulsión del jugador de Envigado, millonarios llegó dos veces con claridad de gol, un remate de Macalister Silva de fuera del área y el doble remate de Lazo. Ambas jugadas no se volvieron a repetir. Bueno, de pronto el remate de Silva por ahí lo intentó, pero desbordar, ganar la raya y centrar poco, poco, poco se hizo en el segundo tiempo. O sea, tratar de generar algo diferente y los centros muy mal dirigidos. Ese señor Humberto Mendoza es casi un exjugador y le ganó todo por arriba a millonarios. Muy flojo millonarios, la verdad. Muy flojo millonarios. Bueno, se me ha olvidado contarles que tengo un problema en la cámara, entonces estoy grabando acá desde el celular esta vez. Entonces, mientras me arregla la cámara, pues haremos los videos por acá. ¿Qué dijo el profe Pinto? Que él cree que el equipo va a mejorar. Habló mucho de que tuvieron las opciones de gol. Sí, tuvieron las opciones de gol. Y que pues el trabajo hay que mejorar. Que no era para desesperarnos, que no era para prender las alarmas. Y que en esas comparaciones que a mí no me gusta que hace con otros equipos, pues que a los equipos grandes también pasaba esto. Obviamente, para mí, pues sí tiene que haber algo de preocupación, porque es el tercer partido en línea, juntando a los dos amistosos, que le veo a millonarios jugando de esta manera. Jugando con errores defensivos, jugando con poca claridad en ataque, y jugando con un mediocampo que para mí no debe ser el mediocampo titular de millonarios. Con todo el error de Jaramillo frente al América, en el amistoso, creo que Jaramillo debe ser titular. Póngale a Duque, póngale a Carrillo. Creo que está un poquito más Duque que Carrillo, sobre todo en marca. Ahí en la mitad, si llega Juan Camilo Salazar, tiene que poner a Juan Camilo Salazar de 10, donde hizo toda su carrera en divisiones menores, y tirar a Maca al costado, y en el otro lado que compitan Hansel y Juan David Pérez, que hoy, 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 para mí es más zapata que Juan David Pérez. Zapata tuvo mucha más claridad, y eso que no la tocó tanto, que Juan David Pérez, que sí la tocó mucho, pero no desborda, no gana la raya, no genera opciones. Zapata en tres oportunidades generó algo, y para mí está por encima hoy de Juan David Pérez. Y adelante, Fabián González Lazo, que está en la soledad absoluta, porque por ahora no hay quien le compita. Vamos a ver, Chicharango, que se adapte rápido, y que entre en la competencia, a ver si le pelea el puesto a Fabián González Lazo. De los jugadores, el profe Pinto dijo que Juan Camilo Salazar llega, vamos a ver, Juan Camilo no es que no quiera venir a Millonarios, que es de pronto algo que está en redes que no es cierto. Él quiere venir a Millonarios, pero el problema es que también quiere su plata, y él es un profesional, y pues yo también lo entiendo, porque él cree que si se va a San Lorenzo, pues no le van a pagar su plata, y está peleando por su dinero, y pues eso es entendible. Nadie, nadie, ninguno, trabaja gratis, ni quiere que le tumben su sueldo. Matías de los Santos, ya el profe Pinto dijo ayer que se iba, buena suerte a Matías, lo vamos a extrañar muchísimo, y parece que David Balanta llega hoy a Millonarios, hoy firma con el club, y lo presentan. Ese jugador, a mí, no me gusta mucho, debo decir que no es un defensa, digamos, del mismo nivel de Matías de los Santos. Vamos a ver si vuelve a ser algo de lo que fue en Alianza Petrolera, que fue cuando tuvo sus mejores momentos, por ahí un semestre en el Junior, pero de resto, muy, muy, muy irregular su comportamiento en el juego, esperemos a ver qué pasa. El delantero, todavía no hay un nombre, entonces, pues, esperar a ver, tienen, creo que hasta el 25 de Julio, o 31 de Julio, bueno, voy a averiguar bien, pero creo que hasta el 25 de Julio, que tienen para inscribir jugador, y cada vez, cada vez, cada vez es, es menos el tiempo que tienen para conseguir un gran delantero millonario. Se pasó el tiempo con Justin Arboleda, ahí el profe Pinto, en la declaración que ustedes vieron, pues, se quejó de eso, pero bueno, cosa de los directivos, ellos permitieron eso, ellos, bajo instrucciones de Pinto, porque también hay que decirlo, que insistió hasta lo último por Justin Arboleda, dejando pasar de pronto otros jugadores, otros, otros, digamos, plan B, menos plan B de lo que vamos a ver, porque seguramente no va a ser un gran delantero el que va a llegar, y en eso está Millonarios para cerrar la nómina de jugadores. Próximo domingo, Millonarios se enfrenta a Lonce Caldas, que también viene de perder, residiremos en el camping también con doblete del equipo femenino, ya está a mediodía, pues vamos a tener el video del equipo femenino, porque voy a hacer un video aparte, pero creo que las chicas lo merecen tener sobre todo, esa igualdad en cuanto a la información, al tema de los hombres, entonces, vamos a hablar ahora del equipo femenino, doblete también ese día el femenino contra Fortaleza, y luego Millonarios de Lonce Caldas, la gente asistió, la gente fue, la gente creyó, y pues Millonarios volvió a dar una de esas, de sus golpes a la moral, que siento cada vez más disminuida en los hinchas, siento cada vez en los hinchas, esa como rabia, ese como dolor, esa desilusión, y esa falta de esperanza, y el equipo, pues no respondió, y como dije, en los videos pasados, Millonarios tendría que haber empezado convenciendo, y todo lo contrario, empezó desilusionando, y generando más dudas dentro de la hinchada, no olviden suscribirse, acá abajita, donde dice suscribirse, Facebook, Twitter, e Instagram, estamos como a las 5 de millos, triste, aburrido, y sobre todo, muy, muy preocupado, por lo que pueda ser este semestre, ojalá llegue rápido Salazar, ojalá traigan el delantero, mañana mismo, que no creo, y el profe Pinto, organice bien las ideas, y de un golpe en la mesa, de, no de Bravucón, sino un golpe de la mesa, en el trabajo, y en reordenar las ideas de Millonarios, porque poco de eso vimos en el último partido, desafortunadamente, eso fue a las 5 de millos, nos vemos el próximo domingo, chao.